Como no encaja con la narrativa oficial, primero sí, te etiquetan y demás, pero luego incluso llegan hasta la censura. Esto viene mucho de Estados Unidos, esta cultura. Y a nosotros nos ha pasado. Y a vosotros nos ha pasado en la academia. Nos ha pasado, nos pasó con un congreso que nos invitaron en la Universidad de Salamanca, que dos chicas amabilísimas, nos reunimos con ella, era en plena pandemia, por Zoom, hablamos de, bueno, que querían que diésemos la charla de clausura del congreso, nosotros encantados, fenomenal, estupendo. De repente anuncian en Twitter a Bombo y Platillo, Academia Play va a dar el discurso de clausura. Pues voy a ir al congreso solo para discutir a ellos y a echarles a patadas, dice uno. Y otro empieza a decir, no se puede traer a gente homófoba, racista, nazi, facha, franquista, todo tipo de... Que defienden el genocidio en Abia Yala. Y yo, ¿qué es eso de Abia Yala? No lo había oído nunca, la verdad. Y me metí, es como llaman los indigenistas a América. Y dice, defendemos el genocidio en América, somos supremacistas blancos. Bueno, una ristra de insultos. ¿Y qué es lo que hicieron? Pues se acojonaron, se echaron para atrás a los 20 minutos, antes de habernos avisado, de repente ponen un mensaje, quitan el tuit que habían anunciado, y dice, porque se está armando demasiado ruido, tal, hemos decidido... Prescindir, 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 con mucha corrección política hemos decidido prescindir de estos tipos, por si acaso no vamos a llevar estos tipos tan fachas. Claro.